¿Quién le apoya a los de los ánimos? ¿Quién le apoya a los de Compe? Espérate, bájate un chico, bájate un chico. El vampiro fronterizo. Ay, pinche vampiro. Estás bien pinche fronterizo tú, güey. Borracho de banqueta, que se escuche. No, ya perdiste, güey. Ya, 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 ya. El aplauso para mi comadre, Yolanda Sandívar, que se escuche. Como que ya todo eso, todo eso, todo eso, ya van perdiendo, eh. A ver. El desplazo borracho de Domingo Manquitero. Dale una chelita, güey. Quizás se murió de una cruda, no se ha culado, güey, ¿no? A ver, la final está entre... Ya que se decide, eh. Nada más aplaudanle a uno, no mames, porque si no vamos a traer un chico. Aplauso para... El pinche... Pepasaurio, que se escuche, güey. Piche, disfraz, mierda, ni trae disfraz, ya. No mames, ¿verdad? Ni hizo nada, o sea, ese güey ni bailó, güey. Ni nada, o sea, no, ese güey... No mames, a ver. El aplauso para los de Copa, que se escuche. El vampiro fronterizo. Mira, ya tenemos a la interventora, la señora de la tienda, usted va a decidir quién es la que... Usted va a decidir quién gana el concurso de estos cabrones, por favor, ¿verdad? Interventora, no, es que a ella le vale madre, por eso ella es la que va a decidir, ¿verdad? Fíjense, los tengo que verificar aplausos nada más, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápido. Ah, ¿es su pariente? Es su hijo. ¿Es tu mamá? No mames, no, pues, va a cobrarle. No, pero qué tal que quiere que déjale chupar ya, güey, y no hace que pierda la chingada. ¡Aplauso para el Pepasaurio! ¡Aplauso para el Pepasaurio! ¡Aplauso para los cobradores de Copa, el muerto! ¡Aplauso para los cobradores de Copa, el muerto! ¡Aplauso para el Pepasurio fronterizo! Señora, ¿quién no? ¡Mierda, los cobradores! ¡Mierda, los cobradores! ¡Mierda, los cobradores! ¿Qué dice el dinosaurio? No, está descalificado usted, familia. A ver, este... ¿Qué dice el público? A ver, compre los dinosaurios, compre los dinosaurios. ¡Mierda, los cobradores de Copa, el muerto! Vamos a dejar un puro aplauso, puro aplauso. A ver, el vampiro fronterizo. A ver, los amigos de Copa, Electra y Anexas. Ya se lo enseñaron, güey. A ver, el Pepasaurio. No, pues creo que ganó el vampiro. A ver, vamos a poner el vampiro con el permiso. Y... ah y ahí vamos a bailar ah 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 ¡Sups! ¡Órale papi! ¡Órale papi! Está dando recibiendo wey ¡Es ruido para el fronterizo que se escuche! a ver ahora echarme música para de las que ganan los de copel wey música para que cachanen los de copel wey a los ángeles azules o una mamá y los de copel la gozan así a la otra wey i no 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 Aplausos, aplausos para los jugadores. Alredores del segundo pongo de la noche, vueltas aplausos.